Pues este es el flamante Xbox Control Elite de Xbox, mando aquí cruceta y demás joystick para cambiar, tan sencillo como tirar, y está imantado, se pone igual que la cruceta, es así de sencillo poner y quitar todo. Aparte este detallazo, que es por lo que me lo compré, me encanta, además vienen imantadas, se puede poner en la posición que quieras, pues esta la pongo abajo, esta la pongo arriba, o la pongo en vez de así, le pongo aquí para que queden esto hacia arriba, o sea, esto se puede configurar al gusto y es una pasada el tacto este metálico, son metálicas, es por lo que me decanté por este mando, y estamos hablando de tener otro de tope de gama también, de Raíju. Incluso más caro que este mando, pero es que estas palanquitas son una gozada. Después tenemos estos bloqueos para el recorrido del gatillo, subimos, aquí está un poquito bloqueado como veis, y aquí tenemos todo el recorrido. Después este mando usa pilas, y conexión para conectar también, otra toma de conexión aquí. Vale, la calidad es indiscutible, es de los mejores mandos que te vas a encontrar. Me lo he comprado para PC, vale, esto no me lo he comprado, no tengo ni siquiera Xbox, lo único malo es que necesitas esto, este cacharrito. Por lo tanto, hay que sumar el precio del mando a esto si quieres jugar de manera inalámbrica en PC. Si no, te viene un cable USB, vale, que podemos usarlo perfectamente, pero evidentemente si lo queremos usar de manera inalámbrica necesitamos eso. Aparte que usando este cacharrito, tendremos todas las opciones configurables para el mando, vale, se puede poner hasta la fuerza de los motores, evidentemente configurar estos botones, tener diferentes perfiles para cargar, y tenemos aquí, podemos elegir uno u otro perfil, podemos tener dos perfiles precargados. La vibración es muy guapa, ¿por qué? Porque aparte de tener los mangos, aquí, tenemos también vibración en los juegos compatibles en PC, y en Xbox imagino, tenemos vibración en los gatillos, vale, en el Forza Horizon 4, cuando aceleras y todo eso, pues te vibra igual que cuando frenas y demás, es una chulada. Por lo demás, lo que digo, me lo he comprado aparte en PC, porque como a finales de Microsoft, pues todos los juegos en Steam y demás, pues te vienen con las nomenclaturas de las letritas de aquí, y de verdad que los de Sony van muy bien también, pero joder, era un fastidio tener que estar pensando cuál era el botón de cada lado, cuando aquí... Puede ser una tontería, pero bueno, es un capricho mío, el tema de los botones, que me gusta, que lo que aparece en pantalla es lo que tengo en la mano. Así de simple. Y nada, lo que digo, tenía un Rayhood de 200 pavos, este está por 128 más o menos, o 120, el precio más bajo que he visto, y es que me gusta mucho más este, aunque tenga quizás ciertas opciones que no tienen los mandos actuales, porque ya tienes unos añitos, ¿vale? Como por ejemplo, pues eso, lo que digo, no se puede conectar por Bluetooth, y demás, necesitas el adaptador, pero es que la calidad es tremenda, y estas palanquitas no las he visto en ningún mando, de verdad. Esto es otro nivel, totalmente. Y nada, y luego, como digo, para gustos, colores. Aquí, pues palanquitas más largas, más cortas, redonditas, con la hendidura, y de otro tipo de gluceta, pues para que podáis decidir para cada juego. Y nada, en comentarios os explico un poquito más sobre este pedazo de mando. Chao.